Estás disfrutando Caripeo Extremo Yuli, la vamos a saludar con mucho gusto Entrando, zapateando El zapateado, de zapate Con las chicas Efectivamente, con las chicas de la Ford Pues buenas noches compañeros Eric, Titán, pues ya estamos aquí Con la nota del día, ya saben que Los lunes y jueves siempre estamos presentándonos Con una nota diferente, para la gente Jaripellera, para informarlos un poco más Respecto a lo que es el jaripeo Y pues el Titán, hoy tenemos una muy buena nota Efectivamente, Yuli, quiero darle un saludo Gracias, una nota muy interesante que me va a dar gusto Escuchar la verdad, la investigación Que han hecho ustedes, saludos a la familia Medina Toledo de la Colonia Reforma Malena de la Colonia Río Blanco Nos está escuchando, Elena Morales y Gloria De Matadamas, de San Jacinto Amilpas, también nos están escuchando, la señora Chabela Méndez, nos escucha, Eder Abel Nos ve en San Antonio de la Cal, muchísimas gracias Buenas noches, saludos para Paquito, dice, saludos con reales, gracias Ahora sí, hemos Bueno, mis amigos, en esta noche Han preparado una nota muy importante Para ustedes, Titán Adelante, muchachos Buenas noches nuevamente, Eric, señoras y señores Hoy ya regresamos con ustedes Un tema muy importante, Yuli Algo que también tenemos que decirlo El tema de los narradores, locutores, cronistas O como se le llame en el ambiente de jaripeo Sabemos de antemano De que esta parte es un complemento del jaripeo De antemano sabemos de que el jaripeo La conforma lo que es el jinete y el tono Lo que es la banda y el locutor Es únicamente el complemento de los jaripeos Señoras y señores, este es el tema Que estaremos tratando con todos ustedes Yuli, ¿cómo ves? ¿Cuál es el papel de los locutores? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo crees tú que se le debe llamar A los grandes amigos del micrófono? Pues en primer lugar, el papel de narrador Locutor, cronista Pues se le llama de muchas maneras Es muy importante Porque es el que lleva la batuta de la jugada O sea, aparte del toro y jinete Que están jugando El que lleva la batuta Y el que está ahí narrando Diciendo Él se encarga de que el público Sepa qué es lo que está pasando Entre el toro y el jinete Es el narrador Es una parte muy fundamental para él Efectivamente, señoras y señores Como ya lo decían Yo siempre he dicho De que el éxito en la vida Depende de muchos factores Dentro de esos factores Es la constancia y disciplina Ha habido eventos de locutores En lo que es el estado de Oaxaca Donde hemos tenido la dicha de participar ¿Qué les parece? Si nos vamos al siguiente video De lo que se ha vivido Con mis grandes amigos locutores A que le envío un saludo Vámonos a video Nosotros regresamos enseguida Con este tema A través de Jalipo Extremo Adictos al peligro Ándale, nos vamos a video Bueno, mi nombre es Belsasar Avendaño Vengo de la tierra del danzante Huilapan de Guerrero Bueno, pues venimos de la cuna De la danza de la pluma A participar en este gran torneo Hola, ¿qué tal, señores? Mi nombre es Pila José Luis Ávila Me conoce por el chivo de Tepelmeme Estamos, mis grandes amigos nuestros En esta gran convivencia de locutores Soy originario de la villa de Tepelmeme De Morelos Que desgraciadamente A muy temprana edad Tuve que emigrar al estado de Puebla Ahí me encuentran en Tehuacán Y desde ahí nos estamos Tralando hasta acá ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes Los saludo a su amigo el servidor Desde la costa oaxaqueña Santo Reyes, Nopala Para ser más exacto Su amigo Ismael Peña El titán de Nopala Hoy venimos a esta gran fiesta En esta convivencia Como siempre lo hemos dicho Lo hemos anunciado No lo vemos como una competencia Simplemente lo vemos como una convivencia Con mis amigos locutores Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amigo el servidor Mi nombre es Piles Federico López Sánchez Nombre de batalla Feder, el profe del jaripeo Y para mí es un enorme gusto Representar a mi pueblo natal Santa Cruz en Sontepec Del distrito de Sola de Vega, Oaxaca ¿Qué tal, amigos? Los saludo a su amigo animador de jaripeos El ángel de la Miseca Y bueno, es un orgullo Estar en esta tierra de Oaxaca Hola, ¿qué tal, mis grandes amigos? Señoras y señores Es un gusto enorme saludarles Daniel García Me conocen como la voz joven de Oaxaca Voz oficial El batallón invencible Internacionales Guerrero de Oaxaca Rancho Yudini Y Rancho El Chaparral De Tehuacán, Puebla Con darle un gusto Mi nombre es El caballero de Puerto Escondido, Oaxaca En esta tarde Bueno, pues traigo un toro Que se llama El Cazador Del Rancho El Veneno Lo va a montar Un buen jinete El llaverito Hola, ¿qué tal, amigos? Los saludo a su amigo El bandido de amores Locutor de jaripeos Desde Puerto Escondido, Oaxaca Y gracias Por invitarnos a participar En este gran torneo de locutores ¿Qué tal, mis amigos? Ya los saludamos En este gran torneo El estado de voces de jaripeo Aquí en el estado de Oaxaca Los saludo a su amigo de siempre Erick Rojas El 7 Copitas Orgullosamente allá De la región Mije de Oaxaca Hola, ¿qué tal, mis amigos? Es un gusto enorme Saludar a esta gran familia De jaripeo Y que nos bueno Nos siguen en diferentes lugares En diferentes rasgos Les saludo a tu amigo Y su servidor Félix Miguel Montaño García Me llaman el chicle De jaripeo De San Juan de Iquipac De Culo, Oaxaca Mi nombre de pila Oscar Cruz El junior de San Ildefonso Sola de Vega La cuna de la chilena El jaripeo Y la tierra del Mezcal Tobalá Muy buenas noches Mi nombre es Cornelio Cortés Mi nombre de pila Me conocen en jaripeo Como el Sancudo de Santa Catarina Muy buenas noches Antes que nada, gracias Mi nombre es Alberto Flores Alonso Me conocen en el ámbito del jaripeo Como el Canario de Santo Domingo Vengo de la Sierra Juárez Orgullosamente Soy oaxaqueño Ya regresamos Señoras y señores A través de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Vimos una pequeña Remembranza histórica De lo que se ha vivido A través de jaripeo En el estado de Oaxaca Con mis amigos locutores Grandes amigos Que por allá nos hemos saludado Bien, Mezcal Embajador Le enviamos un saludo Con mucho cariño y respeto Mezcal fino Hecho arte Contamos con las mejores variedades De mezcal Mezcal joven Mezcal reposado Mezcal añejo Casa Embajador Parador turístico Señoras y señores Ellos se encuentran Ubicados allá En calle Unión Número 1 En Santa María El Tule Si usted quiere tomarse Un mezcalito Lo único que tiene que hacer Es llamar a los teléfonos 51-85-975 O también lo puede seguir A través de las redes sociales Para que usted vea Las promociones Los tipos de mezcal Que ellos están manejando A través de www.casaembajador.com.mx Yuli También tenemos a otro gran patrocinador Que es Distribuidor Sammy Recuerden que lo pueden contactar A través de 951-182-6208 Distribuidor Sammy Efectivamente señoras y señores Ya regresamos con ustedes Este tema muy importante Que lo veníamos manejando A través de las redes sociales Y también Hay mucha gente Que también va a los jaripeos Para ver Lo que el trabajo del locutor El trabajo que hace el locutor El narrador El cronista de jaripeos Muchas veces Ya conocemos ya los locutores Y cuando se anuncia Una cartera de un nuevo locutor La gente Los niños Se van a ver Qué es lo que van a hacer Sabemos de antemano De cuando tú estás Con el micrófono Amigo locutor Todas las miradas Todos los ojos jaripeyeros Todos los oídos Están hacia ti Están hacia los locutores Por eso debemos de ser Muy disciplinados Debemos de ser muy educados Y sobre todo Somos el ejemplo De los niños Muchas veces Los niños también Nos imitan bastante Eso es cierto Me ha tocado ver En muchas ocasiones Que los niños Quieren ser narradores Así es Efectivamente De hecho han imitado He visto unos casos Que han imitado A mi compañero siete Que unos niños Quieren ser Como el ya de grandes Efectivamente Señoras y señores Eso es efectivamente No hay una escuela En la cual tú te profesionalizas En esto Yo creo que la única escuela Es la escuela de la vida La escuela de los ruedos La escuela de los jaripeos Y así La constancia y humildad Es la que te va poniendo En el camino de locutor Bien Hoy tenemos a un gran maestro Como ya lo decimos Le hemos mencionado Estamos hablando De lo que son los narradores Y por supuesto Que aquí tenemos A un grande de la emoción Y quiero decirlo De esta manera Siete copitas Campeón nacional Del torneo de locutores Hace unos días Hace unos ayeres Allá en Pachuca Hidalgo Felicidades Gracias compa Fíjate que me interesó mucho La nota que me traen El tema que me traen Vamos a saber diferenciar Antes de todo Quiero agradecer A toda la gente Que me ha apoyado Sabemos que es un trabajo Muy difícil para nosotros Pero no imposible Porque realmente Es un don Es un don que Dios te da En todos los niveles De trabajo Que tú estés Tienes que caracterizarte Por la humildad Por la sencillez Y sobre todo Que el trabajo Te recomiende Y con eso Yo creo que basta ¿Verdad? Yo ya estaba yo bailando Bien alivino Bien acompañado El trabajo habla por sí solo ¿No? Así es Pero yo sí quiero Diferenciar las palabras Locutor Yo creo que una cosa Es que seas locutor ¿Verdad? Tienes que tener Un título Una carrera Para que seas locutor En todos los aspectos De radio De televisión O conductor De un programa de televisión Un animador Su nombre lo dice El que anima Los caripeos El que motiva El que le pone vida A nuestra tradición mexicana El cronista El que habla de la crónica ¿No? El que desenrolla la jugada De cómo se va a desarrollar Cualquiera Cualquier cronista Cualquier animador Te puede contar De uno a diez reparos Uno, dos, tres, cuatro Pero no cualquiera Te puede desenvolver Desglosar Describir Conducir Conducir Una jugada Desde la salida En qué posición está saliendo Qué raza es el toro Qué jinete lo monta Qué jugada está dando Hay una vuelta derecha Una vuelta izquierda Si viene un porrazo Una queda Si viene una monta peligrosa Todo eso es parte De las experiencias De los aprendizajes Conforme vayas Pues entrando a los caripeos Yo no Y siempre lo voy a decir No soy el mejor Simplemente le doy animación Fe, confianza Y mucho corazón A lo que es la animación Del caripeo ranchero profesional Ahora que comentas Lo de que no es fácil También llegar Y sobre todo poner Un gran estilo Eric, ahora te vamos Te toca hacer el entrevistado A ti Ah, pero bueno Te eres el invitado especial En esta noche Pues sí, por la nota Dinos algunas experiencias O anécdotas Que has tenido Durante Durante este tiempo Primero empezamos Es una mesa así En la cual podemos Entrar a este detalle Mucha gente siempre Te conoce A veces por el nombre A veces por el apodo Yo quiero empezar Por esta parte Amigo Eric Siete copitas ¿Por qué el nombre? Fíjate que el nombre Es muy importante para mí Este, mucha gente Se confunde Siete copitas Debe ser un alcohólico Debe ser un borracho De hecho yo pensaba Eso antes Aparte de que Ah, mucha gente Aparte de los animales Somos pachoncitos Ah, sí No somos Me incluyo yo, ¿no? Pachoncitos gorditos, ¿no? Así es Son pachones En pocas palabras ¿Eh? Y eso no hace El mezcal embajador Eso no lo hace El mezcal embajador Entonces, mis amigos Fíjate que yo Yo tengo una responsabilidad Muy grande ante el público Yo creo que allí De ahí nace también El nombre de Siete Copitas De mi señor padre A mi señor padre Le dicen Siete copas Entonces, yo vengo De una familia De jaripeos Mi señor padre Era jinete Yo antes de ser Cronista animador Fui jinete Entonces Yo sí he vivido Muchas críticas Siempre van a estar De buenas y malas Y a nosotros Eso nos interesa Porque eso nos motiva Como todo Pero sí venimos de abajo Montar todos a piernas sueltas Montar a espuelas No fui el mejor Como los de ahorita No fui tan bueno Pero sí hemos sentido Esa misma adrenalina Montar todos Así sea muy dócil el animal Muy simple la jugada O muy fuerte el reparo del toro No dejas de peligrar Y no dejas de hablar Con la muerte De cerca Y de hablarle De a tú por tú ¿No? Claro Ahora la pregunta Que yo le hice Adelante Respecto a qué anécdotas O qué experiencias Has tenido durante este tiempo En tu carrera Una experiencia muy importante Este Cuando visité A nuestra madre La Virgen de Guadalupe En una peregrinación Que me invitó Donde quiera que esté Mi compadre Jehová García El Aleluyo de Oaxaca Nos conocimos Me invitó Yo fui el primer De la Sierra Mije La primera persona Que visitó Esta peregrinación Con los señores Organizadores Con José Manuel Ibarra Fíjate que allí Me dieron la oportunidad De narrar el primer toro Y lo hice En mi dialecto En Mije En la región Algo muy Entonces a mí me interesó Algo auténtico Auténtico Original Y la gente Como que le llamó La atención Y bueno este es japonés Chino De qué está hablando No sabía Entonces ahí como que Nació una popularidad En mí De que yo vengo De una región De la Sierra Mije Y actualmente Radicamos aquí En el estado de Oaxaca Y trabajamos en todo México Donde nos inviten Somos Estamos abiertos Para todas las ganaderías No tenemos una línea De trabajo Como otros amigos Puedo decirlo Verdad Somos Trabajamos con todas Las ganaderías A donde nos inviten Y con mucho gusto Acompañamos las jugadas Ok Ya para ir cerrando Este espacio Compaere Yo quiero cerrar Con unas dos preguntas Porque ya el tiempo Sabemos que es muy limitado ¿Has alcanzado el éxito? ¿Crees que has alcanzado el éxito? Ya con este campeonato Eres campeón nacional ¿Hay siete copitas Para muchos años más? Hay muchos De hecho estamos planeando La gira en la Unión Americana Esto apenas se está iniciando Quiero saludar a todos mis paisanos Pero sí Hablar de éxito Su palabra Yo creo que es muy muy grande No me queda El saco todavía Siento yo que estoy aprendiendo Hay mucho por aprender todavía Apenas estamos aprendiendo Inclusive Una experiencia última En el torneo De Santa Mónica En las eliminatorias Que me tocó trabajar Aprendí mucho más He aprendido de muchos grandes Como es el señor Álvaro López Mucha gente importante Que nos ha platicado De cómo es realmente El jaripeo ranchero profesional Porque hoy en día Ya es profesional Independientemente Que lo han echado a perder X temas Por ejemplo Espuelas, cajón Y mucho más Pero sí Sigue siendo netamente Jaripeo ranchero mexicano Que es lo nuestro Nuestra tradición mexicana Ok señoras y señores Esta es parte de la entrevista Con mi copa Erick El Siete Copitas Hay mucho de qué hablar Yo los invito Amigos locutores Sabemos de que el jaripeo Es un evento familiar Así que tengamos Abstengámonos A los asuntos de palabras Grocerías Grocerías No es necesario No estar consumiendo Medidas delante de los niños Sabemos la responsabilidad Del micrófono Así que los invito Y les mando un saludo A mis grandes amigos locutores Todos ustedes son los maestros En la locución Así que nos vamos a corte Nosotros Yo quiero cerrar nada más Nada más cerrar con esto Gracias a mi gente Quiero decirles que el micrófono Es poderoso Tanto te puede subir Tanto te puede bajar Tanto te puedes herir Tanto puedes alegrar A alguien motivarlo ¿Verdad? El micrófono es poderoso Señores, gracias Copa Titán y Yuli Muy buena nota Muchísimas gracias El público es el que te pone en el lugar Así que por allá Le enviamos un saludo A toda la gente jaripeyera Vamos a corte Nosotros regresamos Estamos a través de Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo bien? Señor Sí, señor Mezcal embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedades de mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas de mezcal La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas Que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico Por eso Mezcal embajador Es el mejor mezcal del mundo Sammy Jr., distribuidor autorizado, grupo modelo Sammy Jr., desde 1990, trabajando para sus eventos Sammy Jr., todo para eventos, refresco y cerveza a consignación, mobiliario, enlonado, los mejores precios y eventos que marcan la diferencia ¡Conténtanos! Haz tus pedidos 951-1826-808 Oaxaca Búscanos en Facebook Sammy Jr., distribuidor autorizado, Oaxaca Estás disfrutando Caripeo Extremo ¡Conténtanos! 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 Gracias.